Hola, bienvenidos a Platónicos TV. Mi nombre es Cristian. En el programa de hoy les voy a mostrar lo que fue la caótica semana del gobierno de Alberto y de Cristina, donde es mejor ser un criminal y un asesino que un ciudadano honrado que respeta la ley y trabaja duramente para llegar a fin de mes. Para no perderte nada de lo que pasó en Argentina y de lo que va a pasar, suscríbete, dale like, toca la campanita, seguinos en Twitter y en Facebook como arroba platónicos tv. Quedate hasta el final porque siempre hay un bonus track, porque esto empieza así. Luego que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lograra la liberación de Amado Vudú, Luis de Lía y pidiera la liberación de un corrupto confeso como Ricardo Jaime, con condena firme y aceptando los cargos de ser un corrupto, lograron lo peor que podían lograr, que un juez como el juez Violini le diera celulares a los delincuentes y los delincuentes no se comunicaron ni con su abuelita, ni con su mujer, ni con su novia, ni con sus hijos, ni con sus nietos, se comunicaron entre presos y armaron un motín. Mientras que Sabrina Frederick hacía ciberpatrullaje entre las redes sociales y buscaba opositores y perseguía gente por pensar distinto, no ciberpatrulló las cárceles. Lo que no se dio cuenta la ministra es que estos presos tomaron la unidad penitenciaria y armaron un motín de 12 horas donde hicieron los que se les cantó las bolas, literalmente prendieron fuego, colchones, destruyeron la unidad penitenciaria e hicieron lo que quisieron. Pero el virus se está transformando en el mejor abogado del momento y lo hace total y absolutamente gratis. Mientras que los presos exigen ser liberados, mejores condiciones sanitarias, mejores condiciones de derechos humanos y hasta una ley de cupos que nadie sabe ni para qué carajo es ni qué significa, el gobierno tuvo que sentar a los delincuentes de la Casa Rosada con los delincuentes de la cárcel de Devoto. Mientras que todo le estamos cayendo a Sabrina Frederick por ser la ministra de Seguridad, ella es la encargada de las fuerzas federales, no es la encargada de las cárceles. La responsable de las cárceles es nada más y nada menos que la ministra de Justicia y de Derechos Humanos, la doctora Marcela Lozardo, se las presenta. Mientras muchos no saben ni quién coño es esta señora, sepan, ella es la encargada de administrar justicia, aplicar la ley y que los presos mantengan su lugar en una prisión. Ella es encargada del Servicio Penitenciario Federal bajo la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario. Mientras que no hicieron nada durante 12 horas, se sentaron a negociar con criminales. Sí, negociaron con un criminal asesino de 4 personas, con violadores, estafadores, una serie de delincuentes impresentables. Si vos estabas en tu casa en ese momento y viste las imágenes por televisión, yo te hago la siguiente pregunta. Si uno de estos asesinos sale a la calle y viola, mata, roba o hace cualquier cosa en la vía pública, ¿quién es el responsable? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Los jueces? ¿La ministra? ¿El presidente? Nadie. El profesor de Derecho y Presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, no puede ceder tan fácil contra los delincuentes. No puede ser que un grupo de asesinos, violadores y delincuentes comunes tengan más derecho que aquel que respeta la ley, que aquel que trabaja, aquel que se esfuerza y aquel que se rompe el lomo laburando todos los días. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo a partir de ahora el presidente va a pedir que la gente cumpla con la cuarentena, cumpla con sus derechos y obligaciones y respete la ley cuando los delincuentes hacen lo que quieren y consiguen todo lo que los ciudadanos comunes no logramos? ¿Cómo van a exigirle a la gente que cumpla cuando tienen más derecho un criminal que un ciudadano común? Si así van a negociar la deuda externa como negociaron con estos delincuentes, no quiero saber quiénes van a ser nuestros nuevos dueños, porque pasaremos a pertenecer a alguien totalmente distinto. Nos entregarán como si nada. Todo para ellos seguir en el poder. Cada vez nos parecemos más a Argenzuela. Hablando de delincuentes que tienen más derecho que el Estado, el Chapo Guzmán, sí, el líder narco de Sinaloa, que en estos momentos está preso en Estados Unidos en una de las cárceles de máxima seguridad, tiene en su país, en México, una fundación manejada por su hija Alejandrina Guzmán. Sí, es una empresa que funciona con una fundación y que en teoría está encargada de vender cotillón y cosas para fiestas infantiles. Sí, ella misma se encargó en persona de enviar una caja con alimentos y productos de limpieza a cada uno de los ciudadanos del territorio de Sinaloa. Se encargó de repartir las cosas que tiene que repartir el Estado. Todo esto viene en una caja con la cara del Chapo y una carta de la hija del Chapo honrando la memoria de su padre y diciendo que esto viene de parte del Chapo. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo Andrés López Obrador pretende que los narcos respeten la ley cuando él los considera pueblos y los narcos cumplen la función del Estado? Después no pidan que baje la violencia en México cuando hay cada vez más muertos día a día y en plena cuarentena en México hay más de 100 asesinatos por día. La economía argentina esta semana tuvo una semana catastrófica. El dólar blue y el contado con liquidación pelearon cabeza a cabeza quién ganaba la carrera de llegar arriba de los 100 pesos superando casi los 120 pesos el contado con liquidación y el dólar blue corriendo lo detrás. Pero es que Alberto decidió subirse a su auto y alcanzar a la economía y terminó pisando la economía o atropellándola. La verdad que ya no tenemos ni idea. Mientras que Alberto Fernández sigue con el cuentito de la cuarentena la economía se cae a pedazos. Alberto no tiene un plan económico y Super Alberto ya va a tener que salir a ponerse su traje rápidamente porque dentro poco va a tener que ir a buscar el dólar al infinito y más allá. Mientras que las pymes están al borde de la quiebra el gobierno de científicos piensa extender la cuarentena. Después se encargará, no sé, de recoger los cadáveres de la economía pero Alberto no tiene un plan ni tiene un sistema que piensa aplicar con la economía así que no sé quién recogerá estos cadáveres. Lo que sí les recuerdo y espero que tengan buena memoria es cuando empezó este desastre. Pasamos en menos de 12 horas allá después de las PASO de un dólar a 45 a un dólar a 60 y hoy está 120. Si te queda alguna duda de que este gobierno odie a la clase media trabajadora sépanlo, es así. Si vos tenés una pyme si no te dieron el bono ni la ayuda económica ni los créditos a tasa cero ni a tasa de 24% si sos un autónomo un monotributista un trabajador en negro y no viste un centavo del Estado sabé lo quien sí va a recibir ayuda los mismos vagos de siempre los planeros. El ministro de Desarrollo Social Daniel Fideo Arroyo acaba de anunciar que los que tienen la tarjeta alimentar que ya cobran 5.000 pesos mensuales recibirán un plus 4.000 pesos para quien tenga un solo hijo y para los que tengan muchas crías les dará más de 6.000 pesos. Emiten a no loco esta es la solución de este gobierno emitir, emitir y emitir ya no hay tinta en la casa de la moneda de la Argentina para los billetes de 1.000 pesos se acabó la tinta o sea se gastaron los cartuchos de tinta para imprimir los billetes la emisión es igual a inflación cuando levanten la cuarentena no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Los científicos de este gobierno nos explican cómo nos testearán a todos para aplanar la curva en esa gotita de sangre que va ahí en ese test es si el virus ya pasó por ese cuerpo o por esa sangre algo así sí algo así algo así o es así es algo así o es así vamos a estar buscando anticuerpos anticuerpos yo no soy médica ah ok soy licenciada en economía ah ok si caes con el virus sabelo el gobierno tiene todo listo todo preparado para atenderte en lugares de primer nivel mundial lugares con instrumentos médicos de calidad y con lugares súper espaciosos y un gran reconocimiento internacional algo muy parecido se usaba en Alemania hace un tiempo atrás y Varadel para su clínica Varadel no tuvo mejor idea que imitarlos así dicen cuidarte yo me hago una pregunta si los testeos son anónimos como mierda van a aislar a la gente que está infectada y como van a aislar a la gente que es asintomática para evitar que siga expandiendo la enfermedad es lo que no te saben explicar mientras Ginés González García no sabe cuando llega el pico de la enfermedad o cuando va a soltar el pico de la botella pero este gobierno te está ofreciendo que primero te entretengas con el sexo virtual y después te dice ejercitate yendo a buscar la pava del mate así nos quieren joder la vida el gobierno argentino por sus cantadas bolas decidió bajarse de las negociaciones del Mercosur las negociaciones eran con la Unión Europea los acuerdos de libre comercio con Canadá Corea del Sur India Singapur y el Líbano mientras que durante la dictadura macrista se firmaban acuerdos para generar trabajo y crecimiento económico con una expansión a un nuevo mercado como la Unión Europea fortalecer el Mercosur y acuerdos a nivel global Alberto Fernández firma acuerdos y convenios con los presos mis amigos a continuación les dejo un bonus track suscríbanse denle like toquen la campanita compartanlo en sus redes sociales síganos en twitter en arroba platónicos tv comenten que yo leo los comentarios y les contesto a todos esto fue platónicos tv la verdad de frente nos vemos en el próximo platónicas me comiste el plato no te voy a dar de nuevo no no me podes hablar así y aparte ya te disto alimento sí comiste dos potes de alimento comiste te chupaste mi plato que tenía queso sí sí veo que te gustó ya no te puedo dar más no te voy a dar más no 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver.